Buenas tardes, me encuentro con Nicolás Alvarado que nos visita desde Bogotá. Mi nombre es Sergio Aparicio, vamos a realizar un bolo en parapente con Quindío Aventurero aquí en Buenavista, Quindío. Pero antes de despegar voy a hacer un chequeo de seguridad frente a la cámara. Gracias por favor Nicolás, me sostiene acá. Voy a chequear que todo está bien, listo. Con permiso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Muy bien. Muy bien. Uno así girando a las térmicas se puede ir volando lejos. Bueno, va aquí, gira a ese y eso de aquí se va para allá. Ya vuelve a girar a otro y así se salta de térmica en perno. Porque uno de aquí para allá pues va cayendo. Va en plan, es como ahorita vamos descendiendo, pero mire, tampoco es mucho lo que uno desciende, ¿sí? Sí, no se siente que esté bajando. También depende del ciclo. Aquí en el clave estamos subiendo, estamos atravesando de la térmica. Pero a veces es eso, a veces uno se va y no cae nada. A veces uno se va y se va cayendo un poco. Seguro como esté el ciclo y no vaya a pasar. Y así usted se va de térmica en térmica en térmica saltando. No, belleza, guapo. Está llenando las tomitas. Y aquí pues queda muy lindo el plazo. Allá detrás de ese relieve, este pequeñito, ahí ya es el valle del Cauca. Y ya va todo el río Cauca por allá, ese es el valle gigantísimo. Este se llama el valle de Malavetes. Este río que ves acá, a veces a la cámara, ese es el río La Vieja. Separa los dos departamentos. Del río hacia la derecha, aquí es el departamento. Y el río hacia la izquierda, ese es el departamento, ahí comienza el departamento del valle del Cauca. Y ese es el río Barragán. El río Barragán se junta acá con el río El Quindío, por este lado. Ah, mira, aquí es el río Quindío, el segundo Barragán, el río Barragán. Y aquí para allá se llama el río también. Le hacen un balsaje también. O sea, ya estuvimos. Ah, sí, ah, bueno. Ya lo puede ver, pero desde los cielos aquí con todo el panorama. Ah, sí, ah, bueno. Ah, sí, ah, bueno. Es muy bonito el planeta, la tierra, ¿no? ¿Qué dice, hermano? ¡Vamos!